Evangelio de hoy jueves, 29 de abril, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor, ¡Gloria a ti Señor Jesús! ¡Hola pequeñitos! ¿Cómo están? Nuevamente aquí saludándolos, muy contentos. Hoy el Evangelio nos enseña algo muy bello. ¿Cuál es? El servicio. Jesús vino por amor a nosotros, y nos dio ejemplo. De ese amor, ¿cómo? Sirviendo. Así nosotros, estamos llamados también a ser servidores, por amor. De nuestros hermanos, de papá y mamá, de nuestra familia, de los demás. Esa es la enseñanza del día de hoy. Cuídense mucho, no olviden hacer su oración, y acuérdenme ayudar a los demás. Bye bye, nos vemos mañana. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.